El gobernador ha sido claro, mañana en el marco de ese plan de lucha que ha lanzado el sindicalismo estatal, a un grupo de sindicatos. Vamos a respetar la medida de fuerza, vamos a respetar el derecho a trabajar, vamos a respetar la libertad sindical y vamos a también tener nuestras obligaciones en el marco del Estado de empleador. ¿Y eso significa el descuento de los días no trabajados? Eso significa el descuento de la persona que no trabaja no va a cobrar más. ¿Cómo entiende esta situación de los premios que han decidido parar? No, incomprensible. También yo tengo que ver, no creo que sea el mejor ni el único de hacer las cosas, pero me parece que sí que tengo alguna experiencia de haber tratado diferentes conflictos y me sorprendió mucho la rapidez en que se decidió a la puerta de la Secretaría de una Asamblea en paro. Igualmente, esto lo hago con mucho respeto a las entidades sindicales, porque la respeto a las entidades sindicales como entidades sociales de la sociedad argentina, pero me sorprendió mucho con tanta rapidez la asignación del paro y que uno se notificó mediante, bueno, un colega de ustedes de la Ciudad de Comodoro, en el caso particular mismo. Gracias. 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 Gracias.